Y la serpiente se casó con el hada marina mágica. ¿Te falta un tornillo o qué? Sí, uno. O tal vez varios. Estás haciendo cosas que se salen de control. Pero es solo un juguete y lo siento mucho. Aunque lo sientas, esas cosas no son normales. Así que hemos decidido meterte a un manicomio. Para locos. Vaya, si no me dice que era para locos, no me doy cuenta. Adiós, mija. Te cuidan mucho en el campamento. Y nada de estar matando a tu compañerito. Chao, te cuidan. Bye, mamá. Comida, comida. Tengo hambre. ¿Eh? Un libro de la hechicera mágica. ¿Por qué te metiste a este ropero? Detente. ¿Eh? Veamos. ¿Qué me trajiste hoy, bubito? Basura. Basura. Oh. Basura. ¿Y esto? La mejor basura que he visto. Veamos cómo se prende esto. Señora, no queme ese libro. Es mío. Gracias. No, no, no. No puede ser posible. Entra en el armario de la estrella en Nardia. Ah, es un simple hada. Hola, ¿qué tal? Necesito cocate. Ay, es que es asquerosa cosa. Necesito pensar en un plan para salir de aquí. ¿Te ayudo? La house del burbu. Hola, jovencita. Y bienvenida a mi tienda de colección de humanos. Así que colecciona de objetos de humanos. Mire, esto le va a encantar. La única diva soy yo. La más arrecha que soy. ¿Eh? ¿Qué es eso de allá? Ay, yo quiero ir a ver. Se ve interesante. Dame uno. Yo lo quiero. No, dámelo a mí. ¿Cómo me dijiste que te llamabas? Lucy. Segundo nombre. Fer. Ah, un gusto a Lucy Fer. Porque yo soy nada más y nada menos que... Eva. Sí, esta serie es diabólica. Así que ustedes se vienen ya mismo conmigo. ¿Ah? ¿Cómo que diabólica? Tú eres una bruja de las más malas y te vienes ya conmigo. No me iré con alguien que tiene una máscara como si tuviera coronavirus. ¿Te vienes conmigo? Me llevo a la letrita. Ah, ok. Está bien, está bien. Pero primero toma esto. Y aquí es donde nos vamos, jovencita. Sí, creo que ya perdimos al policía ese. Sí, hace rato. Mira, bienvenida a mi casa. Uh, un gusto. Uh, contraseña. Ay, no importa la puta contraseña. Abre la puerta. Uh, contraseña. Uh, vaya, vaya, vaya. Pero qué bonita y grande casa tiene usted, señor. Sí, aunque a veces hay una tierra que me mata. ¿Quién se atreve a invadir mi casa? Mientras me doy mi baño. Oh, un Pokémon. Siempre quise tener uno. Ay, míralo, eres tan lindo. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Pical, pical, pical. Ay, yo quiero mayor. Ay, yo quiero mayor. Ay, yo quiero mayor de este video. Y suscríbete a este canal para que vean la segunda parte de la parodia. Es genial el planeta Tierra, sí. Y yo conozco el espacio hasta el fin. Yo fui lo simple, no está tan mal. Un tiempo largo me voy a quedar. Saludos a Hugo Rosa. Seneguite y Buguinete. Recuerda que si quieres tener beneficios exclusivos al igual que ellos, como recibir saludos en cada video, lo único que tienes que hacer es picar al botón unirse de acá abajo. LOKI 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 SANG loqui 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 sang